Hola innovadores, todos sabemos que no es lo mismo evaluar que calificar. Calificar es esto, un 9, un 5, un 4, mientras que evaluar sería más bien esto otro. Pero, vale, bien, pero ¿has pensado si podrías hacer esto de esta otra forma? ¿Por qué no le das otra vuelta y lo piensas desde otro punto de vista? Vale, creo que hay algo que podrías mejorar, oye, ¿por qué no cambias el estilo? ¿De qué manera podríamos dejar esto más claro? ¿Cómo podrías convencerme? La evaluación va muy ligada al feedback, a la retroalimentación que damos a nuestros alumnos. En este vídeo te explico cómo podemos dar un feedback a nuestros alumnos más rápido, natural y efectivo. Y lo vamos a hacer a través de microvídeos que enviaremos a toda la clase, a un grupo en particular, o bien a un alumno en concreto, a través de distintos canales y nos vamos a centrar en Google Classroom. Aunque si aprendéis el concepto de lo que vamos a decir aquí, lo podréis utilizar con cualquier herramienta que utilicéis. Es más natural que enviarles un feedback mediante un texto escrito, en cuanto a que estamos transmitiendo el mensaje con nuestra voz, nuestro tono y, fijaos, nuestra expresión facial. Es más rápida porque no tenemos que escribir absolutamente nada, solamente tenemos que contar lo que queramos transmitir. Y normalmente hablamos mucho más rápido que escribimos. Y es más efectiva porque, por lo general, nuestros alumnos atenderán y entenderán mejor un vídeo en el que salimos nosotros explicándoles algo que un texto. ¿Estáis preparados? Pues vamos allá. Lo que vamos a hacer es acceder a la herramienta con la que vamos a grabar estos vídeos que enviaremos a nuestros alumnos con el feedback que queramos transmitirles. Para ello, abrimos nuestro navegador Google Chrome y escribimos Screencastify. Es el nombre de la herramienta. Screencastify. Accedemos a su página web, que es screencastify.com. Y, fijaos, aquí la tenemos. Screencastify es una extensión de Google Chrome muy completa en su versión gratuita. Fijaos, vamos a ver aquí. Fijaos que tenemos aquí en su versión gratuita. Ahora, podemos hacer todo esto, ¿vale? Podemos grabar nuestra pantalla y la webcam, recortar vídeos, guardar automáticamente los vídeos en Google Drive, exportarlos como MP4, GIF y MP3. Los vídeos se graban con una resolución HD, es decir, de alta resolución. No incluyen marca de agua de Screencastify. Tenemos herramientas de anotación para poder escribir sobre la pantalla, como flechas, círculos y algunas herramientas más. Y podemos publicar los vídeos automáticamente desde la herramienta a YouTube, ¿vale? También tenemos luego una versión de pago de 49 dólares al año por persona, que tiene algunas opciones más, pero con estas gratuitas tenemos más que de sobra. Eso sí, no lo había dicho al principio, pero tenemos un máximo de 5 minutos para grabar por vídeo. ¿Esto puede ser una desventaja? Bueno, pues si lo es, en tu caso, que siempre tenemos que intentar hacer vídeos lo más cortos posibles, condensar nuestro mensaje y no extendernos demasiado, si para ti aún así supone un impedimento, puedes grabar ilimitados vídeos. Es decir, que siempre puedes grabar tu mensaje en varias partes y luego enviar esas partes por separado, ¿de acuerdo? Y fijaos que también tenemos descuentos para educación. Vamos a verlos, fijaos, un 40% de descuento del precio completo. Son todas las funcionalidades, es decir, aquí no tenemos, en esta opción del centro, no tenemos restricciones en cuanto a duración de los vídeos y nos cuesta 29 dólares por persona y año. Y también tenemos aquí una opción dirigida hacia colegios, ¿vale? Que nos va a generar una oferta personalizada, eligiendo pues el número de profesores, eligiendo el tiempo en el que vais a estar suscritos, ¿vale? Pero mirad, nosotros volvemos hacia atrás y vamos a utilizar en este videotutorial la versión gratuita para que esté al alcance de todos. Así que mirad, tanto a este botón de aquí de añadir a Chrome como este otro de aquí, todos llevan al mismo sitio, a la página de instalación de esta extensión. Así que le añadimos a nuestro Chrome. Hacemos clic en el botón, añadir extensión. Y fijaos, Screencastify ya se ha añadido a Chrome. Perfecto. Cerramos esta pestaña y la tenemos aquí. Fijaos, este icono nos lleva a la extensión Screencastify. Ya lo tenemos aquí instalado. Bien, pues lo que vamos a hacer ahora es abrir Google Classroom, ¿vale? Abrimos una nueva pestaña, classroom.google.com Aquí tengo una clase de prueba, ¿vale? Fijaos, con cuatro alumnos. Bien, y en esta clase pues he enviado una tarea. En esta tarea vamos a verla, ¿vale? Aquí tenemos los cuatro alumnos. Y vamos a ver que hay un documento. Son las instrucciones de la tarea. Bueno, yo he entrado a documentos de Google porque quiero dar feedback a mis alumnos sobre esta tarea que me han dado, ¿vale? Pero vosotros lo podéis hacer de lo que estéis dando, de un PDF, de una presentación, de una página web. Podéis poner de fondo lo que queráis, que yo que sea útil para el feedback. Bueno, pues empezar nuestro feedback es tan sencillo como darle a este botón que hemos dicho antes, el botón de Screencastify. La primera vez que entremos, y solo la primera vez, tendremos este mensaje para loguearnos, ¿vale? Bueno, pues entramos con nuestra cuenta de Google. Bien, presionamos de nuevo. Seleccionamos nuestra cuenta, Profe1. ¿Vale? Tenemos que dar permisos para poder ver y administrar archivos y carpetas de Google Drive relacionadas con los vídeos que vamos a crear. Ahora, fijaos que debemos dar acceso, permiso, tanto a la cámara como al micrófono y también a las herramientas de dibujo, ¿vale? Esto que podemos hacer de anotaciones, de círculos, flechas, de poder escribir sobre la pantalla en un vídeo, ¿vale? Siguiente. Damos de nuevo a permitir. Permitimos micrófono y cámara. Ahora, nos presentamos por aquí, dice, dinos algo de ti, bueno, pues soy un educador en nuestro caso. ¿De qué nivel? Bueno, pues en mi caso, Great School, y ya lo tenemos. Bueno, podemos empezar a cerrar esta pestaña y las que nos habíamos dejado antes abiertas que ya no las vamos a utilizar. Solamente vamos a dejar la de Classroom y la de la tarea. Bien, ahora sí. Presionamos el botón de Screencastify. Nos avisa de que tenemos un límite de 5 minutos por vídeo, ¿vale? Y mira, tenemos 3 opciones. Grabar una pestaña del navegador. Grabar el escritorio, es decir, todo lo que estemos viendo. No tiene por qué ser del navegador, puede ser de nuestro escritorio o de otras aplicaciones que estemos utilizando. Y solamente grabar la webcam. Aquí vosotros decidís lo que queráis. Esta herramienta da mucho juego. Así que, bueno, si estáis interesados, os animo a que me escribáis en comentarios que queréis un vídeo tutorial sobre esta herramienta, sobre Screencastify, para poder exprimirla a fondo. Bueno, en nuestro caso, vamos a hacer una presentación solamente de lo que estamos viendo en el navegador. Y vamos a utilizar un micrófono. Podéis seleccionar si tenéis varios. En mi caso, yo elijo Yeti Stereo Microphone, ¿vale? Que es el que estoy utilizando. Pero, en vuestro caso, si no tenéis ninguno conectado, pues aparecerá Internal Microphone. Que será el que tiene el ordenador internamente, ¿vale? Que viene por defecto. Bueno, pues yo elijo este. Y además, fijaos que si yo presiono este botón, puedo regular el nivel de volumen, ¿vale? Bueno, podemos y debemos, yo creo que es la potencia de este vídeo que estamos diciendo, embeber, incrustar nuestra webcam. ¿Cuál? Pues en mi caso, es FaceTime HD Camera, ¿vale? Que es la que tengo yo aquí en el ordenador. En vuestro caso, puede ser que tenga otro nombre. Tenemos más opciones. Vamos a mostrarlas. Que se produzca una cuenta atrás de los segundos que nosotros elijamos. Voy a dejar por defecto la de tres segundos. Que muestre las herramientas de dibujo. Me interesa esta mucha. Y que grabe o no grabe, ¿vale? En mi caso no es necesario que grabe el sonido. Por ejemplo, si estamos reproduciendo un vídeo en esa pestaña, que se grabe el sonido de ese vídeo. Bueno, pues fijaos que lo tenemos todo preparado. Se va a grabar el micrófono. Se va a embeber la webcam. Es decir, se va a incrustar también. La vamos a ver al mismo tiempo con una cuenta atrás de tres segundos con anotaciones de dibujo. Y no se va a grabar el audio de la pestaña. Bueno, pues mirad porque voy a empezar a grabar un mensaje, un feedback, para mis alumnos sobre esta tarea. Así que muy atentos a todo lo que voy a ir haciendo, ¿vale? Porque son prestaciones que tiene Screencastify que son muy útiles para poder dar este feedback. Le damos al botón. Pues chicos, mirad. He estado revisando la tarea 1, ¿vale? Cómo la estáis llevando. Y me gustaría incidir en algunos aspectos. Primero, ¿habéis leído todas las instrucciones? Pues chicos, tengo que deciros que están aquí, ¿vale? Leerlas todas muy bien. Porque son súper importantes. Y veo que algunos de vosotros no las estáis siguiendo. Así que muy atentos. Fijaos sobre todo en esta última, ¿vale? Ábrete, sesamo. Es una instrucción que es muy importante que todo el mundo debe seguir. Leed bien también la descripción de la tarea, ¿vale? Todo esto es muy importante que lo entendamos. Estoy viendo algunos de vosotros que, bueno, pues estáis argumentando vuestra idea, pero sin un orden lógico. Pensad que debemos expresar nuestras ideas desde las ideas más generales hasta las más particulares y bien conectadas, ¿vale? Llevad cuidado también con la falta de ortografía. Dijimos que son muy importantes. Y valoraré, por supuesto, también mucho vuestra creatividad. Así que mucho ánimo, chicos. Bueno, una vez que hemos terminado de grabar el mensaje, presionamos de nuevo el botón de grabar Screencastify. Y presionamos parar. En este momento se nos abrirá otra pestaña. Y aquí tenemos el vídeo. Podemos escucharlo, podemos recortarlo, podemos hacer varias cosas, ¿vale? Pero lo más importante es que se ha guardado en nuestra unidad de Google Drive. Es decir, esto no se guarda en nuestro dispositivo ocupando espacio, sino que está allá, lo tenemos en la nube. ¿De acuerdo? Y fijaos lo sencillo. Solamente con darle al botón de copiar enlace, este de aquí azul, le damos. Ya se ha copiado y lo tenemos en el portapapeles. Así que, si yo este mensaje se lo quiero enviar a mis alumnos, pues por ejemplo, me vengo a Classroom y en la tarea 1, pues añado un comentario para toda la clase, ¿vale? Pero qué comentario, mirad, pego. Le doy a pegar. Y este es el enlace, ¿vale? Que si yo envío a mis alumnos, ellos automáticamente, ¿qué van a ver? Pues el vídeo que yo les había enviado. ¿De acuerdo? Muy bien, pero ¿qué pasa si yo no quiero enviar un mensaje de feedback a toda la clase, vale? Que aquí estamos en lo que son las instrucciones de la tarea. Bueno, pues es un comentario para toda la clase. Pues es muy sencillo. Yo me vengo a trabajo de los alumnos. Imaginad que ahora lo que quiero es enviarle un mensaje de feedback solo a un alumno o a dos alumnos o tres, ¿vale? Pero que no es a toda la clase. Pues muy sencillo. Yo envío el enlace del feedback que haya grabado, pero se lo envío a un alumno particular o a varios. Por ejemplo, imaginad que se lo quiero enviar al alumno 1. Pues entro al alumno 1 y en comentario privado, fijaos aquí abajo, pego el enlace. Y ese vídeo solo le habrá llegado al alumno 1, ¿de acuerdo? O sea que puedo concretar mucho. He visto, por ejemplo, que las ideas que has puesto en tu trabajo son muy interesantes. Pero quiero que las detalles un poco más, ¿de acuerdo? Y solo se lo enviamos al alumno 1. Bueno, y esto se lo puedo enviar pues a los alumnos que yo considere que no tienen por qué ser, ya digo, toda la clase. Bueno, y desde qué otro sitio puedo comunicarme yo también con mis alumnos de manera selectiva. Es decir, no hacia todos, sino a uno o a varios alumnos en particular. Pues mirad, si yo vuelvo a la clase... Bueno, voy a descartar estos cambios. Si yo vuelvo a la clase, tengo también el tablón de anuncios. Si en el tablón de anuncios yo puedo, fijaos, en lugar de pegar directamente el enlace, tengo la opción de pegarlo aquí, ¿vale? Como un documento adjunto y seleccionar a quién va dirigido este anuncio. Es decir, ¿para quién va a ser visible esto que voy a poner hoy ahora? Lo normal es que lo pongamos para todos los alumnos, pero yo podría seleccionar que solo se enviara, por ejemplo, al alumno 2 y 4. ¿De acuerdo? De manera que este enlace solamente se publicaría para estos dos alumnos. ¿De acuerdo? Bueno, pues mirad que hemos visto una forma muy rápida de crear mensajes a través de vídeo. Hemos visto las ventajas de poder transmitir feedback a través de mensajes de vídeo. Y hemos visto en Classroom a través de qué sitios podemos transmitir nuestro mensaje como comentarios de una publicación a uno o varios alumnos en concreto dentro de una tarea o también desde el tablón de clase. Para todos, para algunos o para solo un alumno. Espero que esta idea te sirva y la utilices en tus clases porque te va a permitir ahorrar tiempo, transmitir el mensaje de forma más natural y más efectiva para tus alumnos. Nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo.